El ministro Jorge Chávez, cómo se ha evaluado lo que ocurrió hasta este momento, lo hemos dicho desde el primer día, hubo muchas personas que no tenían nada que ver en el asunto, que terminaron muertas y desgraciadamente la convulsión provocada por grupos claramente violentistas, claramente ilegales, le ha costado la vida a muchos peruanos que o estaban protestando pacíficamente o no estaban haciendo nada, ni siquiera protestando. Pero el ministro Jorge Chávez estamos seguros que tiene algunas respuestas para nosotros porque llega a la cartera, además de defensa, con este antecedente de lo que ha ocurrido y además con el compromiso de seguir poniendo orden, obviamente suponemos tratando de que las cosas no se vuelvan a repetir en este sentido. Ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos, le agradecemos muchísimo la presencia en el programa el día de hoy. Muy buenos días. Patricia, muy buenos días. Un saludo fraterno a toda la audiencia de Nativa y agradecerles por la oportunidad de esta entrevista. Le agradecemos nosotros, ministro. La verdad que nos habíamos pasado mucho tiempo sin poder hablar con autoridades y hay que reconocer que más allá de las discrepancias con respecto a las medidas o los resultados que se puedan tomar, es que se puedan dar de ciertas intervenciones. Es importantísimo que las autoridades le expliquen a la población qué es lo que está pasando. Han sido semanas terribles las que hemos vivido, las últimas semanas que hemos vivido. Mucha convulsión social, mucho desconcierto, mucho, creo además, mucha confusión en general. Hay un saldo de muertos todavía demasiado alto, va a seguir siendo demasiado alto, la idea es que no siga creciendo. Sobre una, digamos, no voy a criticar el estado de emergencia, creo que era necesario, pero algo se ha salido de las manos, algo no hemos podido controlar de una manera mucho más fina y ha ocurrido lo que hemos estado viendo. Cuéntenos en este momento cuál es la estrategia de las Fuerzas Armadas, porque tengo entendido que hay anuncio de nuevas convulsiones sociales, o se sabe que podrían regresar, y segundo, qué va a pasar con lo que ya ocurrió. Antes que nada, Patricia, yo quisiera expresar mi sentido pesar por la irreparable pérdida de vidas humanas de ciudadanos peruanos en esta convulsión social que se produjo en los últimos días, y tengan la plena seguridad de que nosotros, a través del trabajo que está haciendo el Ministerio Público, titular de la acción legal, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos proporcionando toda la información para esclarecer claramente los hechos y poder dilucidar qué acciones se llevaron a cabo, porque recordemos que no solamente ha sido esto la mensal de los hechos en la ciudad de Ayacucho, sino también se han producido en Arequipa, se han producido en el Cusco, se han producido en varias regiones por acciones, si bien es cierto, en algunas de las Fuerzas Armadas, en otras, específicamente el Ejército, en otras, se ha producido en el devenir propio del actuar de la Policía Nacional del Perú. Entonces, esos hechos tienen que ser dilucidados, tienen que ser transparentados. Yo, con mi opinión, no quiero hacer una interferencia, lo que sí garantizar la transparencia y las posteriores acciones que se tengan que hacer en el marco irrestrito del respeto a los derechos humanos. ¿Cuál es la estrategia que nosotros estamos desarrollando en estos momentos? Es recabar información, porque recordemos que en el periodo anterior, la Dirección Nacional de Inteligencia, en el marco del Sistema Nacional de Inteligencia, no hemos llevado ningún tipo de acción. El Estado ha estado desprotegido, no ha tenido ojos y oídos, para recibir informaciones sobre los escenarios que se pudieran presentar como consecuencia de la vacancia del expresidente Pedro Castillo y o como consecuencia de las acciones que sucedieron. O sea, no teníamos inteligencia. Ahora, en el escenario actual, estamos recabando información de las posibles manifestaciones, las posibles concentraciones, los posibles reclamos, no con la finalidad de hacer una actitud represiva, por el contrario, de tomar acciones inmediatamente para, mediante el mecanismo del diálogo, mediante el mecanismo de lograr consensos, porque el escenario también que se ha presentado es una serie de demandas insatisfechas. Por lo tanto, creo que por ahí va el sentido de llevar a cabo esta estrategia de conversación por todas las entidades del Estado, todos los ministros y ministras están saliendo a llevar a cabo este tipo de acción. De acuerdo, ministro, ahora, hay varios aspectos que me interesaría tocar para luego pasar a temas que también son importantes, como los casos de corrupción que se están enfrentando desde el Ministerio de Defensa. Y es, en el material de Reuters, que estábamos pasando, que por supuesto es de dominio público, pero también Reuters, por supuesto, está, suponemos, colaborando con el material que puede haber recabado. Se ve, la persona que habla es la esposa del señor Edgar Prado, un mecánico, conductor en Ayacucho, que nunca salió a protestar, que salió a ayudar a una persona y muere cuando la está auxiliando. Según Reuters, hay ya varios polites forenses que han dado cuenta que más de un perano murió en la pose de rodillas, cuando están auxiliando a alguien, cuando no están en manifestaciones de protesta. Los primeros días fue muy duro escuchar cómo se decía que todos eran terroristas, e incluso desde el Estado, y lo tengo que decir, ministro, el actual premier no tuvo un discurso en el que separara lo que eran las acciones contra las personas responsables de los actos violentos de otras personas de buena fe que venga un herido fuera de su casa, salen y le caen un balazo en la cabeza, o le tiran un balazo en la cabeza. ¿No le parece que hay un trabajo más duro que hacer que simplemente decir que el Ministerio Público se ocupe? Y disculpen la extenso de la pregunta, y me refiero a lo siguiente, lo peligroso es que la pita se corte por el lado más débil, que se vaya preso el chico que estaba en la calle poniendo orden, según sabe Dios qué órdenes, ¿no es cierto?, o qué estrategias, y que no se responsabilice, como ha pasado en otros casos, a quienes ponen a esos muchachos en la calle a enfrentar a una población que puede estar molesta, que puede estar agresiva. ¿Cómo nos garantiza que esta vez, Ministro Chávez, las cosas no se queden en el último eslabón de la cadena cuando se trata de buscar responsables? Mire, muchas gracias por la oportunidad y por la pregunta. Yo lo que tengo que decir al respecto es de que lo que estamos llevando a cabo a partir de las acciones que se van a tomar, y quiero poner como ejemplo la recuperación de la planta de gas de quepasciato, en el sentido siguiente de que ha sido una operación sin ningún tipo de costo social. La prioridad que estamos llevando nosotros a cabo es garantizar la vida humana. Primera prioridad que estamos llevando en cada una de las acciones en donde tiene que intervenir la fuerza militar, el ejército, conjuntamente con la policía, en el marco de la declaratoria de esta emergencia, recuperar un activo crítico que era indispensable porque ya existía algunas regiones, no solamente el Cusco, que estaban carentes de energía por la ausencia del gas. Asimismo, estaba afectando el ciclo económico de los empresarios que se dedican a la movilidad como taxis para poder subsistir y afrontar todos los problemas económicos que se les pudiera presentar y proporcionar todos los servicios que se tengan que llevar. Entonces, a partir de ahora, lo que estamos delineando, la estrategia correspondiente es llevar a cabo las acciones teniendo la más alta prioridad. Y eso es una garantía de lo que yo les estoy manifestando de preservar los derechos fundamentales de la persona. Con esto no estoy diciendo que antes no se hacía, estoy diciendo la estrategia que nosotros estamos llevando a cabo en estos momentos. Y el ejemplo con hechos es lo que ha pasado en Que Pachato. Entonces, también tenemos que desvirtuar narrativas que salen en contra del accionar que ha llevado las Fuerzas Armadas en esta acción porque inmediatamente salen a indicar de que ha habido heridos con arma de fuego. En esas circunstancias, en el plenamiento desarrollado, en esa planta, no se puede emplear ningún tipo de arma de fuego o la peligrosidad propia del sistema de la administración del gas que hay ahí. De acuerdo, de acuerdo. Me imagino que si tiran un balazo pueden volar todos por los aires. No es tan sencillo como usar armas, ¿no? Claro, pero no solamente estamos preocupados por lo que pueda pasar con la planta, sino la afectación que puede haber a la vida humana. Respondiendo a la otra pregunta referida al comportamiento que ha hecho la Fuerza Armada, vuelvo a repetir, no es porque se trata de, discúlpenme la palabra, de estarle soplando la pluma al Ministerio Público, pero nosotros debemos de ambas partes garantizar el debido proceso. Soy consciente de que anteriormente, en años anteriores, también se ha dicho lo mismo, también se ha manifestado de que ha habido algún tipo de acción y eso como que da un aire de impunidad, pero yo le puedo garantizar de que estamos cumpliendo con todos los procedimientos y eso lo ha dispuesto la señora Presidenta, el señor Premier, en el sentido de garantizar el traslado de información y la transparencia en cada uno de los actos que estamos llevando a cabo para que el Ministerio Público, como vuelvo a repetir, titulada de la acción penal, lleve a cargo las investigaciones conjuntamente con todas las organizaciones y las entidades para dilucidar los hechos y poder ver qué verdaderamente sucedió para poder llevar a cabo las acciones correspondientes en el marco de la ley. Así es, Ministro. Nosotros tenemos la información que efectivamente que Piagetato ha habido heridos, pero no producto de disparos. ¿No es cierto? Policontusos, suponemos que producto de los enfrentamientos, habrá que revisar. No ha habido esta vez heridos por ningún tipo de arma de fuego. ¿Quién es el responsable en estos momentos del diseño de la estrategia de las Fuerzas Armadas apoyando a la policía? ¿Y cuál es en este momento la indicación sobre el uso de armas de fuego? A ver, de acuerdo a la normatividad legal, cuando se declara el estado de emergencia garantizado, o sea, este mecanismo está establecido en el artículo 137 de nuestra Constitución, ¿no? De que es un mecanismo que se lleva a cabo para poder apoyar a la policía cuando existe ya prácticamente una grave alteración del orden interno. Entonces, la misión de las Fuerzas Armadas es apoyar la acción de la policía, no intervenir de manera directa, es garantizar el apoyo a la policía. Y el diseño de esa estrategia que lleva a cabo es a través del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, no del ejército, no de la marina, no de la fuerza aérea. Estas instituciones preparan e instruyen a los miembros correspondientes de esas instituciones y son entregadas al comando conjunto. Y el comando conjunto es quien organiza a través de los comandos operacionales, a través de las unidades correspondientes, para que en cumplimiento de los procedimientos establecidos puedan apoyar a nuestra policía a recuperar el orden interno. Y otra de las cosas que es importante, ¿por qué actúan a las Fuerzas Armadas y por qué se declara estado de emergencia cuando se denota de que las capacidades de nuestra policía han sido sobrepasadas? Por lo tanto, requieren un apoyo de las Fuerzas Armadas para recuperar el Estado de Derecho y recuperar, ¿cómo le puedo decir? Que el control del orden interno esté asegurado. Se lo preguntaba sobre quién mantiene la responsabilidad y además que aprueba la estrategia porque debo confesarle que cuando la presidenta Dina Oluarte se presentó a dar una explicación a la nación como correspondía sobre lo ocurrido, no le voy a decir que me pareció mal, pero sí sorprendió que la voz cantante sobre la explicación de lo que se estaba haciendo y se iba a hacer la tuviera el comando militar. Entonces uno decía perdón, pero está a cargo ¿quién es finalmente el que dice le da un check a lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo? Y se habla de que se ha militarizado el gobierno de la señora Boloarte. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que la que está a cargo es la presidenta, usted, el ministro de Defensa que son las autoridades políticas y no que siga sintiendo que está en manos de un gobierno militarizado? A ver, separemos cada uno por el nivel de competencias. Respondiendo a la pregunta, ¿el que es el responsable de las acciones militares en apoyo a la policía en el marco de la cadastro de emergencia aplicando la regla de enfrentamiento ya establecidas es el comando conjunto de las Fuerzas Armadas a través de las organizaciones en cada área geográfica de nuestro territorio? ¿De acuerdo? El responsable político de lo que se tenga que hacer como consecuencia de esas acciones es el que habla como ministro de Defensa. La jefa suprema de las Fuerzas Armadas que recae de acuerdo a lo que indica en la Constitución es la señora Presidenta de la República que cada uno tiene sus competencias y responsabilidades. Ella es jefe suprema de las Fuerzas Armadas y ella dispone a través del Ministerio de Defensa en coordinación con el comando conjunto de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo ella. Respondiendo a la segunda interrogante, si este es un gobierno civil y comunitar, de ninguna manera se puede dar esa percepción porque cada uno está cumpliendo en el orden de sus competencias. Si bien es cierto en la activación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que es un mecanismo normado que cuando existe un problema que está atentando contra la seguridad y defensa nacional a través de la peligrosidad de los activos críticos que tenemos en nuestra nación y en fin, infraestructura estratégica y que viene afectando a nuestra población por ejemplo la paralización de las vías ha hecho que lamentablemente fallezcan personas niños en el devenir propio de ello. El Estado tiene que garantizar y recuperar el Estado de Derecho y proteger a la población. Cada uno en el nivel de sus competencias y en el nivel de sus responsabilidades. Yo puedo garantizarles y decirles que en el devenir de mis actos yo vengo de la defensa civil. Yo protejo vidas para mí cada vida es importante y en el devenir de ellos cada acción que se va a llevar será en prioridad respetando la vida humana pero de igual manera de igual manera por eso le digo de que debemos de dejar que el Ministerio Público pueda hacer las investigaciones porque ha habido hechos no me estoy poniendo de un lado o de otro ha habido hechos en que han tentado contra nuestra policía tratando de incendiar comisarías y quemar a la gente internamente. Entonces también también hay que y acá termino Patricia también hay que entender de que la fuerza existen mecanismos la fuerza cuando me refiero a la fuerza tanto militares como policía tienen que garantizar su integridad cuando sean amenazadas por eso el Ministerio Público tiene una labor importante de determinar cómo fueron los hechos sin ningún tipo de intromisión de uno u otro lado para que no se vea de que estamos protegiendo o desprotegiendo ¿no? Vamos a ser muy firmes en el cumplimiento de la legalidad pero también muy firmes en respetar la vida de las personas. Yo acá quiero recordar Ministro Chávez que nosotros hemos tenido múltiples ocasiones de conversar a lo largo de nuestras respectivas carreras y siempre ha sido realmente un gusto hablar con usted porque además siempre nos ha tocado conversar en épocas muy complejas y yo celebré debo decirle como muchísimos peruanos ver que las Fuerzas Armadas se ponían del lado correcto cuando hubo el golpe de Estado del señor Castillo y saber que nuestras Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a apoyar ningún resquebrajamiento del orden democrático además y esto no es disculpenme con la curiosidad una pasada de mano es reconocer los aciertos y las partes que hay que visibilizar y también las partes que hay que criticar en mi vida como periodista he visto mucho más veces a las Fuerzas Armadas colaborando con la población sobre todo en épocas de desastre de una manera que probablemente nadie vea o muy poca gente vea cargándose a la espalda niños cruzando ríos y por eso duele también ver de pronto imágenes donde salen miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional prácticamente peinando calles en Ayacucho que esos son parte del material que probablemente tenga el Ministerio Público que está evaluando cuál es el acercamiento ministro con las personas que han perdido familiares acabamos de ver el caso del mecánico en Ayacucho yo le comento la familia de por ejemplo un joven Carlos Guamán Cabrera que murió en la libertad también salía de un restaurante un chico de 21 años deja un hijo pequeño y hemos querido hablar con él y están asustados entonces hay una secuela que no sólo es población que se ha visto agredida por las fuerzas del orden no está acostumbrado a correr de una banda criminal no está acostumbrado a correrse de la fuerza del orden porque en teoría están ahí para protegernos ¿qué trabajo se está haciendo para acercarse donde esa familia y decirle ok vamos a revisar el caso no se preocupe no va a haber represalias contra ustedes porque hay un recuerdo de la época de los 80 o 90 en que digamos la gente no decía nada por temor a que terminara toda la familia presa gracias por la pregunta es una temática bien delicada en estas circunstancias en las cuales las autoridades y los sectores competentes tienen que trabajar coordinadamente entre cada uno de ellos primero tengo un conocimiento también de que el ministerio de justicia a través de las disposiciones recibidas por la señora presidenta y el señor premier va a hacer un reconocimiento ¿no? y ha tomado contacto con los familiares para poder ver sus necesidades este en el aspecto pecuniario y este para asistirlos en este lamentable suceso que ha hecho por parte del ministerio de salud se está coordinando para que exista una asistencia psicológica sobre las familias afectadas en ese sentido y por parte de las fuerzas armadas se ha dispuesto por el momento por el momento ¿no? hacer un repliegue estratégico en el sentido de evitar cualquier tipo de este confrontación con ellos particularmente porque respetamos mucho su dolor creo que hay momentos que hay que este entender de que la familia desea de repente estar en un espacio de tal manera de que no haga recordar lo lamentable sucedido posteriormente yo personalmente voy a dirigirme a conversar con cada una de las personas en las que haya tenido que involucrar este este accionar como consecuencia del desarrollo de las investigaciones del ministerio público para poder recuperar porque es importante para nosotros recuperar la imagen de confianza este acaba de manifestar que siempre las fuerzas armadas han estado del lado de la población contra el terrorismo contra los fenómenos naturales ¿no? y contra cualquier tipo de acción para proteger y servir a su nación las fuerzas armadas han evolucionado han madurado en el sentido de estar siempre al lado de la defensa de la nación al lado del orden constitucional y así siempre lo van a estar lamento mucho que estos hechos que hayan sucedido vayan desmedro de la imagen de las fuerzas armadas pero eso lo tenemos que recuperar pero para ello vuelvo a repetir dejemos que las entidades correspondientes hagan su trabajo no especular no digo que estés especulando pero que no especulemos sobre una u otro escenario que se haya presentado dejemos a las entidades correspondientes porque lo que yo sí puedo garantizar es que nuestras fuerzas armadas siempre van a estar al servicio de la nación han jurado defender a su nación no a un gobierno no a una persona sino a su nación tenemos que recuperar espacio para no este millar y que la población piense que estamos en guerra con ellos no nosotros no estamos en guerra con ellos al contrario estamos para protegerlos y nuevamente lamentar estos sucesos y tengan la plena seguridad que nosotros no estamos protegiendo respaldando o este ocultando algún tipo de impunidad que se pueda presentar por el contrario vuelvo a repetir garantizo la transparencia en cada una de las acciones que se tengan que llevar a cabo como consecuencia de las investigaciones y las acciones que se tengan que tomar determinadas por el ministerio sé que se tiene que ir ministro tengo varias preguntas muy concretas muy chiquitas la primera nos puede garantizar entonces estoy de acuerdo con usted y repito en mi vida como periodista he visto mucho más veces a las fuerzas armadas del lado de la población que ante eventos como los que hemos estado analizando y yo desde acá siempre he expresado mi respeto por el trabajo que hacen las fuerzas armadas yo he visto cosas que probablemente otras personas no han visto que dan cuenta del arrojo y de la dedicación de las fuerzas armadas por salvar a personas en peligro entonces usted me puede asegurar que lo ocurrido ha sido producto de alguna no sé o exceso de excesos personales o de excesos en algún comando y no una política de estado es decir no fue la orden me disparan a todo lo que esté generando el laberinto punto número uno punto número dos la mejor forma de no de que no se considere que esto es un accionar de las fuerzas armadas es señalando responsabilidades y separando las cosas que no se ha hecho muchas veces cuando calculan ustedes que podrían tener un esclarecimiento de los hechos y tercera discúlpeme que le haga una pregunta tipo tren la última pregunta es que va a pasar entre estos días y año nuevo y el cambio de año hay peligro de que se vuelva según el trabajo de inteligencia de que vuelva a haber puntos convulsionados muchas gracias por lo primero han habido muchas versiones de personas nacionales llamemos así y de personas del extranjero como el día de ayer escuché una declaración del señor Evo Morales en el cual se podría pensar o establecer o se está dando indicaciones de que acá hay un plan de genocidio yo quisiera definir y rechazar de plano las afirmaciones hechas por el señor Evo Morales y por alguna otra persona que esto se trata de un plan genocidio es un planeamiento que se lleva a cabo para realizar un exterminio de un grupo de personas con una determinada finalidad eso no lo estamos haciendo eso sí se lo puedo garantizar yo le estoy dando mi palabra como ministro de estado en el sector defensa de que no existe ningún tipo de planeamiento para aniquilar a las personas no existe no existe eso y le puedo garantizar que nuestra preservación y nuestra primera prioridad es proteger la vida humana pero también quiero ser muy firme en decir de garantizar la integridad de las fuerzas que en el cumplimiento de sus acciones tienen que protegerse ante una eventualidad de un peligro que puedan tentar contra su vida esa es la primera pregunta la segunda el accionar de las fuerzas armadas y cuando se podría tener un resultado de esta investigación es solicitado al ministerio público en las coordinaciones que se están llevando a cabo en virtud de la transparencia una objetividad que la están llevando a cabo saludo el trabajo del ministerio público pero a la vez celeridad para garantizar que cada una de las acciones que se va a llevar sea en el marco de la ley en el debido proceso y que se pueda determinar si hubiera el caso las respectivas responsabilidades y tengan la plena seguridad que esto no va a ser de que se quiebra por el punto más débil de la cadena de mando o que se tenga que hacer algún tipo de acciones creo que soy soldado toda mi vida como le he dicho he respetado la cadena de mando y conozco perfectamente el accionar y el desarrollo y el plenamiento que se puede haber llevado y en virtud de lo que nos diga el ministerio público tomaremos las acciones correspondientes tercer aspecto que es lo que se nos puede prever creo que existe un clima de tranquilidad ya sea por el marco de la tregua ya sea por lo que han manifestado en las diferentes instancias y en las diferentes regiones en nuestro país por estas fiestas como una especie de tregua y de tranquilidad que podemos garantizarlo hasta la primera semana de enero pero también tenemos informaciones de que existe una alta probabilidad y es por ello que nosotros estamos trabajando nos estamos dirigiendo a la zona hay ministros y ministras que se están dirigiendo el día de hoy después del consejo de ministros a la ciudad del Cusco a diferentes ciudades el día de ayer la ministra de salud ha estado en la ciudad de Ayacucho se ha desplazado a la ciudad de Pichari le hemos proporcionado no solamente la seguridad ha ido acompañado del jefe de defensa civil para prever los posibles escenarios de afectación que puede haber como consecuencia de las lluvias como consecuencia de las sequías estamos tomando todas las previsiones para poder satisfacer las demandas sociales creo que el primer mecanismo que debemos nosotros ver es el diálogo posteriormente a partir de la primera semana estamos tomando todas las acciones para generar las alertas para proteger los activos críticos para proteger la infraestructura estratégica y que no afecte principalmente a la población porque cada actitud de que una toma de aeropuerto la peligrosidad del suministro de energía no atenta solamente contra la personalidad personificación del estado sino contra la población y nosotros tenemos la obligación de garantizar el bienestar de nuestra población muy bien ministro le agradecemos muchísimo le deseamos la mejor de las suertes y que a usted le vaya bien quiere decir que a los peruanos nos va a ir bien y le agradecemos sobre todo la disposición para conversar se nos han quedado en el tintero los temas de corrupción pero creo que esto era más importante y además sabemos que también se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer para limpiar las fuerzas armadas sobre ascensos irregulares y sobre personas que hicieron por supuesto mal uso del cargo que tenga un buen año ministro para usted y para su familia gracias por habernos acompañado muy buenos días gracias por la oportunidad muy buenos días y un feliz año igualmente